Vía Crucis con ojos y corazón de mujer Cuanto hagan a una de estas hermanas mías más pequeñas, a mí me lo hacen Mateo 25 Iniciamos esta Vía Crucis en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Señor, en esta meditación de tu pasión, nos anime y ayude a tomar la cruz de nuestra vida y a seguirte La hora ha llegado. El caminar de Jesús por los caminos polvorientos de Galilea y Judea, al encuentro de los que sufren en su cuerpo y en su corazón Empujado por la urgencia de anunciar el reino, ese caminar suyo termina hoy, aquí, en la colina del Gólgota Hoy la cruz cierra el camino, Jesús no irá más allá, imposible andar más allá El amor de Dios alcanza aquí, su medida más alta, sin medida Hoy, el amor del Padre, que quiere que todos los hombres se salven a través del Hijo, llega hasta el extremo Allí donde nosotros no tenemos ya palabras, donde estamos desorientados, donde la grandeza del plan de Dios supera nuestra religiosidad En el Gólgota, en efecto, aunque parezca lo contrario, se trata de vida y de gracia y de paz Se trata no del reino del mal que conocemos demasiado bien, sino de la victoria del amor Y precisamente bajo esa cruz se trata de nuestro mundo, con todas sus caídas y dolores, sus demandas y sus rebeliones Todo lo que hoy clama a Dios desde las tierras de miseria o de guerra En las familias desgarradas, en las cárceles, en las embarcaciones sobrecargadas de emigrantes Y las mujeres que sufren cruces silenciosas Señor, nuestros ojos no tienen luz Y, ¿cómo acompañarte hasta tan lejos? Misericordia es tu nombre, pero este nombre es una locura Que se rompan los odres viejos de nuestros corazones Sana nuestros ojos para que se llenen de luz con la buena noticia del Evangelio Cuando estemos al pie de la cruz de tu Hijo Y así celebraremos lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo del amor de Cristo Con el corazón consolado e iluminado Amén Primera estación Jesús es condenado a muerte La discriminación real contra las mujeres existe Para muchas de ellas, ser mujeres es una condena a muerte Según la Amnistía Internacional, la discriminación es una enfermedad mortal Diariamente mueren más mujeres y niñas a consecuencias de diversas formas de violencia Y discriminación basadas en el sexo Que por ningún otro tipo de abuso contra los derechos humanos Cada año, conforme a UNICEF, más de un millón de niñas mueren Solo por el hecho de haber nacido a UNICEF Todos los años, millones de mujeres son mutiladas y golpeadas hasta morir Quemadas vivas, despojadas de los intereses legales Y compradas y vendidas a un comercio de esclavas No reconocido con fines domésticos o sexuales Reflexionemos y oremos pidiendo perdón En Chile, en nuestra ciudad, barrio o población ¿Cuáles son las discriminaciones más graves contra las mujeres? ¿Y cuáles son las causas de tanta violencia? ¿Y de tantas feminicidas? Segunda estación Jesús carga con la cruz Existen en todo el mundo entre 1,13 y 200 millones de mujeres desaparecidas Estas desapariciones son la cruz silenciosa de muchas mujeres Cada año, entre 1,5 y 3 millones de mujeres y niñas Piden la vida como consecuencia del abandono por la razón de su sexo La mayoría de estas víctimas son socialmente invisibles Muchas son mujeres empobrecidas, ocultas en su propio silencio Y en el silencio cómplice del entorno social que los rodea Reflexionemos y oremos pidiendo perdón entre nosotros ¿Cuáles son las cargas más pesadas que tiene encorvada a mujeres y especialmente a niñas? Ahí tocó la tercera estación Amén Tercera estación Jesús cae por primera vez La violación como arma de guerra echa por tierra a las mujeres Aunque comunidades y pueblos enteros sufren las consecuencias de los conflictos felicos Las mujeres y las niñas se ven particularmente afectadas debido a su condición jurídica, social y su sexo A menudo las partes en un conflicto violan a las mujeres y en ocasiones utilizan las violaciones sistemáticas de las mujeres como una táctica de guerra También sufren asesinatos, esclavidad sexual, embarazo forzado y esterilización forzada Reflexionemos y oremos pidiendo perdón y dejándonos interpelar Aquí no, esas violaciones de tiempos de guerra Pero, ¿cuántas mujeres están esclavizadas en sus casas? ¿Qué sentimos y cómo reaccionamos ante casos de violaciones y de abandono a las niñas? Y de las que son explotadas sexualmente Reflexionemos Cuarta estación Jesús se encuentra con su madre 500.000 mujeres mueren cada año por complicaciones del embarazo Y son 500 las que cada día pierden la vida por abortos mal realizados En algunas partes de la India se mata a la mujer cuando queda viuda Todavía existen países en el mundo en los que en caso de embarazo por violación o adulterio se mata a la mujer En otras ocasiones sus vidas se ven truncadas por matrimonios concertados Su desarrollo social y su salud se ven afectadas Sin acceso a los cuidados, medicamentos y servicios necesarios Causando al día 800 muertes debido a complicaciones en el embarazo o en el pacto Reflexionemos y oremos pidiendo perdón y dejándonos interpelar Entre nosotros están ya muy ancianas tantas madres como cuyos hijas e hijos murieron en los 10 años de guerra de los años 80 ¿Cuánto las acompañamos conscientes de que muchas de ellas están muy ancianas y enfermas y algunas abandonadas? Chile tiene uno de los mayores índices de madres adolescentes Y muchas de ellas están abandonadas de quien las embarazó o maltratadas por su propia familia ¿Y cuántas muy pobres en la ciudad y más en el campo no tienen acceso a la debida alimentación? Cuidados necesarios, medicinas y atención médica en las complicaciones del embarazo o en el pacto ¿Estos cómo nos interpelan? Quinta estación Simón de Sirene ayuda a Jesús a llevar la cruz Las mujeres se convierten en sireneos muchas veces sin elección Representan el 80% de los cuidadores informales de personas dependientes Y son mujeres el 90% de los que abandonan el trabajo fuera del hogar para prestar cuidados a otros familiares Pero a pesar de la gran cantidad de trabajo que realizan en beneficio de la sociedad Este no es reconocido, ni valorado, ni retribuido Confinándolas a seguir dependiendo del dinero de otros Con honorarios de 24 horas al día 365 días al año Su salud física y psicológica se ven afectadas Pero no hay reglamentos legales que las amparen Ni respaldo social que las dignifique Reflexionemos y dando gracias Dejándonos interpelar Entre nosotros por años Y unas mujeres por más de 10 años Han trabajado diariamente como voluntarias Cuidando la salud, desarrollo Y alimentación nutritiva de niñas y niños Bajos de peso y aún desnutridos Son el sireneo de estos niños y niñas Y de madres lactantes o embarazadas desnutridas ¿Cuántas mamás son mamá y papá Y trabajan en la casa y fuera de la casa Para sacar adelante a sus hijitas y hijitos? Demos gracias por estas sireneas Que nos dan ejemplo con su entrega Sexta estación La perónica limpia el rostro de Jesús Muchas perónicas pueblan la tierra Hay 110 millones de mujeres y niñas Con los órganos genitales mutilados Y cada año se siguen mutilando 2 millones más En algunas culturas se practica La ablación del clítoris Y o el cosido de los labios vaginales Que el novio abrirá con un cuchillo El día de la boda Afirmando así la toma de posesión sobre ella La mutilación genital femenina Daña la salud y el bienestar De las niñas y mujeres de muchas formas Interfiriendo en el funcionamiento natural De sus cuerpos Y provocándole fuertes dolores Con consecuencias negativas Para la salud física y mental Esta práctica aumenta Además El riesgo de mortalidad de los bebés Nacidos de mujeres Que la han sufrido Reflexionemos y oremos pidiendo perdón Ante esta tan cruel realidad Oremos en silencio pidiendo perdón Por esa horrible violencia Y por las niñas que son violadas En nuestro país Séptima estación Jesús cae por segunda vez La feminización de la pobreza Es una realidad que expulsa Del bienestar de la sociedad Y tumba a las mujeres una y otra vez El 67% de los pobres en el mundo Son mujeres Ellas representan el 80% De la población desnutrida El 70% de adultos analfabetos Y el 67% de los niños no escolarizados Se estima que 7 de cada 10 personas Que mueren de hambre en el mundo Son mujeres y niñas En bastantes países La preferencia por el hijo varón Se traduce en el infanticidio de niñas Y en el aborto selectivo Reflexionemos y oremos pidiendo perdón Y dejándonos interpelar También en nuestro país La pobreza tiene rostro de mujer Sobre todo en el campo Por el analfabetismo O no pasar de primaria Por no tener acceso a minicarreras técnicas Por salarios más bajos que los varones O por la desnutrición en su embarazo Esto como nos interpela Y como nos interpela El hecho de que estas mujeres tan pobres Se entregan y dando toda su vida Para hacer la bendición Para sus niños y niñas Y también para niñas y niños De familiares y de vecinos Octava estación Jesús consola a las piadosas mujeres Las mujeres han sufrido Un sistemático robo de su memoria histórica Sin memoria ni historia Es como si no hubiesen existido No hay consuelo para ellas El robo de la historia De antepasadas y contemporáneas Las vuelve invisibles Pero existieron Mujeres en la historia del pueblo de Israel Mujeres que acompañaron a Jesús Mujeres en el centro del acontecimiento De su cruz y su resurrección Mujeres en la iglesia apostólica Mujeres quemadas en las hogueras Mujeres inconformistas Esposas y madres Monjas y laicas Mujeres pobres Trabajadoras Amas de casa Mujeres que trabajan con la paz Mujeres científicas Mujeres comunes Fieles y valientes Reflexionemos y oremos Dando gracia Y dejándonos interpelar Jesús nos llama a consolar Y a confortar A tantas mujeres invisibles A tantas mujeres oprimidas De diversas maneras Pero también Nos llama a reconocer A agradecer A acompañar E imitar A tantas mujeres Que con valentía Luchan por sus derechos Por sus hijas y hijos Por el cuidado de la creación Y algunas aún A costa de sus vidas Jesús cae por tercera vez Por lo menos La mitad de las personas Desarraigadas Refugiadas Sin hogar Son mujeres adultas Y niñas Sin contar con la protección De sus hogares Sus gobiernos Y muchos casos De las estructuras Familiares tradicionales Las mujeres se encuentran Con frecuencia En situaciones De vulnerabilidad Se enfrentan A los rigores De las largas Contadas De casino Hacia el incidio El acoso O la indiferencia Oficial Y con frecuencia Al abuso sexual Incluso una vez Que ha alcanzado Un lugar Aparentemente Seguro Las mujeres No solo deben Viviar con esto Con estas amenazas Personales Sino que deben Encargarse De la seguridad Física El bienestar Y la supervivencia De sus familias Refeccionemos Y oremos Pidiendo perdón Vencemos Viendo sus rostros Sus pies Resecos Y cansados En tantas mujeres Migrantes Que van con sus hijos Para liberarlos De la violencia Y extrema pobreza Y con ternura E indignación Veamos en el corazón A las niñas Adolescentes Y migrantes Solas En las manos De los coyotes Y que con mucha frecuencia Son abusadas Violadas Y no pocas veces Atrapadas En la trata De personas Y explotación sexual Décima Como ejemplo De este techo De cristal Aparecen Algunos datos Las mujeres Solo se desempeñan En cargos Ejecutivos Entre el 1 Y 3% Las mujeres Solo constituyen Un 13% De las parlamentarias En el mundo Aunque las mujeres Representan El 40% Por ser miembro En las condiciones Sindicales Solo el 1% Son dirigentes En sus respectivos Sindicatos Reflexión En nuestra sociedad ¿Cuáles son Los principales derechos Que se les niegan Si se les ignoran A la mujer? Esta misma pregunta Replantémonos A nivel personal En nuestra familia En nuestra comunidad En nuestra iglesia También Constantemente Preguntémonos Como mujer ¿Cuáles son Los despojos Que tenemos que sufrir A diario En la actualidad? Un décima estación Jesús esclavado En la cruz Las cruces Del empleo femenino En muchos países Son la precariedad La temporalidad Y la desigualdad El 72% De la contratación A tiempo parcial Es femenina Las mujeres Cobran de media Un 16% Menos que los hombres En igualdad de condiciones El empleo Tiene un claro Componente de precariedad Que afecta especialmente A las mujeres Empleadas de hogar Trabajadoras De empresas De servicios En la economía Sumergida En todo tipo De empleos precarios Con doble Utilipo Y jornada De trabajo Por lo general Las mujeres Se incorporan Al mercado laboral Sin abandonar El cuidado Y la gestión Del hogar Asumiendo Un doble papel Que tiene Importantes costes Para ellas Y su calidad De vida Reflexionemos Y nos siguen Y nos siguen Y nos siguen Pidiendo Perdón ¿Cuáles son Las principales Injusticias Que crucifican A las mujeres En nuestro país Y en nuestro entorno? Sobre el doble Y aún triple Trabajo De las mujeres ¿Cómo se da Entre nosotros? ¿Y cómo están Los derechos De las empleadas Domésticas Y el debido Respeto Sobre todo Cuando son jóvenes Y especialmente Si vienen Del campo? ¿Reconocemos El valor Y la entrega De tantas mujeres Que están Como María Y las otras mujeres Al pie de la cruz Acompañando Y defendiendo A tantas otras Mujeres crucificadas? Décima estación Jesús muere En cruz La violencia Doméstica Es una muerte Segura Para muchas mujeres Hoy También en nuestro mundo Según las estadísticas El lugar más peligroso Para las mujeres Es su propia casa En un informe En un informe De UNICEF Que recoge datos De 23 países Se afirma Que entre el 20% Y el 50% De las mujeres Según el país Sufren algún tipo De maltrato En el seno De los hombres En bastantes ocasiones El hogar Se convierte En una hiera Donde se consumen Los sueños O la inguidice La salud física Psíquica Y espiritual De muchas mujeres Reflexionemos Y iremos Pidiendo perdón Y dejándonos interpelar En silencio Haremos conmovidos Ante la muerte De Jesús Torturado Y asesinado Y ante la muerte En vida De muchas mujeres Aún en sus hogares Y ante la plaga De los feminicidios En nuestro país Y el mundo Y reflexionemos ¿Qué nos toca hacer? ¿Acaso solo de la noticia Lamentarnos? Antes de llegar El feminicidio Sin duda Ha habido Mucha violencia Física Y psicológica ¿Cómo hemos actuado Cuando nos damos cuenta De esa violencia En nuestro barrio Población Y familia? Décimo Tercera estación Jesús Es bajado De la cruz Muchas mujeres Permanecen crucificadas Porque se les prohíbe El acceso A la educación A una de cada cinco Niñas Se le niega La educación Debido a barreras Culturales Pobreza Guerra Un largo De etcétera De obstáculos Con los que una niña Por ser niña Se encuentra Nada más nacer La falta de oportunidades Ha negado la igualdad A millones de niñas Y mujeres Causando que De los 796 millones De personas En el mundo Que no saben Ler ni escribir Dos tercios De ellas Sean mujeres En muchos lugares Se les prohíbe Ir a las escuelas Mientras que Sus hermanos Asisten Ellas ven obligadas A andar Durante horas Para llevar agua A su familia O hacer otros Muchos trabajos Domésticos O en el campo Esto hace que Las mujeres No puedan desarrollarse Y sigan dependiendo Tanto económica Como emocionalmente De sus maridos Cuando crecen Reflexionemos Y oremos Pidiendo colaborar A bajar de la cruz A tantas mujeres Crucificadas No basta decir Muchas mujeres Están crucificadas Jesús Bajó a muchas mujeres De la cruz Del sufrimiento De la discriminación Del desprecio De la negación De sus derechos Como cristianos Seguidores de Jesús Nos toca comprometernos A colaborar Con otros A bajar La de la cruz Décima Cuarta extensión Jesús Es colocado En el sepulcro Millones de mujeres Cada día Son colocadas En un sepulcro Porque tienen Un limitado Acceso A los servicios Sanitarios O a la salud Ginecológica Y lo tienen De forma distinta Según la región En la que la habitan En muchos lugares Las mujeres Tienen restricción En sus movimientos Fuera del hogar En otros No pueden utilizar Los recursos Familiares En otros Se ven marginadas Por los trabajadores Sanitarios Estos y otros Factores Dificultan La admisión A los servidores Sanitarios De las mujeres Su salud Está en peligro Debido a la falta De acogida En los programas De exploración Detención Y tratamiento Por otra parte Hay lugares En los que no se Invierte Para la formación Especialista De la detención Del cáncer Ginecológico Que ayudaría A salvar Las vidas De muchas mujeres Reflexionemos Y oremos Pidiendo Ver claro Que no nos toca Hacer Comprometernos O hacerlo Si pensamos De los barrios Pobres Y más si pensamos En el campo Que al sexo Tienen las mujeres A la adecuada Atención médica A la medicina A las condiciones De higiene A tener agua potable Etcétera Y si vemos La realidad Del seguro social Tan burocrática Y tan limitada Como afecta Esto a las mujeres Y que alternativas Les queda Y otro nivel Por abandono Discriminación Machismo Y maltrato Cuantas mujeres En vida Están Ya en un sepulcro Y podemos Convivir Tranquilamente Con esa realidad Queridos hermanos Y hermanas El camino Del Via Cruci Es un espacio Y una experiencia De reflexión Que sin duda alguna Nos lleva a meditar Los valores De la fe Los valores Que De una u otra forma Nos hacen reconocer El papel importante De la mujer Dentro de la historia De la salvación Pero también Dentro De la historia Misma De la iglesia De la iglesia Que somos Cada uno De nosotros Y en este Via Cruci Que hemos estado Reflexionando Acerca de La figura De la mujer Y los diferentes Desafíos En los que la mujer Se encuentra hoy En la realidad También queremos Pedirle al Señor Jesús Y a María Nuestra Madre La mujer del sacrificio La mujer del sí La mujer que en medio Del dolor Sabe experimentar La fortaleza Y la esperanza Que ayude a todos Y a cada una De estas mujeres Que pasan hambre Que pasan necesidad Mujeres que son expuestas A la violencia Intrafamiliar Mujeres que no son Comprendidas Mujeres que son Rechazadas A todas Y a cada una De esas mujeres Las colocamos En el camino De la cruz Que hemos realizado Pidiéndole al Señor Jesús A este Señor Que paso a paso Experimenta el dolor Y que en este camino Nos ayuda A reconocer Que en nuestra fe Está también El vínculo De nuestra esperanza Que en nuestra fe También está el vínculo De reconocer Que en el Señor Lo podemos todo Vamos a concluir Este espacio Y este camino Que en nuestra fe Que en nuestra fe Que en nuestra fe Gracias por ver el video.